que está programado para 8 rounds con el peso cluba aproximadamente pasando el tercer combate iniciando mañana en el CODE Jalisco, no se les olvide el puto de las 5 de la tarde continuamos con el pesaje oficial de Rafael Divino Esquinosa con un peso de 57 kilos 500 gramos nos acompaña aquí desde la Perla Tapatía mañana lo veremos en un combate totalmente en vivo versus La Esquina Azul invitamos al siguiente boxeador Rafael Panadero Rosas Rafael con un peso de 57 kilos 500 gramos nos acompaña desde Mazatlán, Sinaloa para el mismo combate nos veremos mañana en los combates estelares desde CODE Jalisco en punto de las 5 de la tarde están todos invitados invitamos a Rafael Divino Esquinosa y Rafael Rosas a la toma de la fotografía oficial invitamos también a Aron Silva Superman desde Monterrey que suba aquí a Pesaje Jaime López gracias